Fíjense, han pasado 40 años desde aquel día en que Camilo VI cantaba por primera vez en Televisión Española, 40 años en los que ha editado más de 22 discos, 23 álbumes, 50 de esos títulos se han convertido en número uno de las listas de éxito y es aquel hombre que ayudó mucho a una juventud en una época en la que había más represión con su interpretación de Jesucristo Superstars. Es un auténtico mito de la música española y está aquí en la mañana de la 1. Camilo VI. Amigo, bienvenida. Pero qué altísima eres. Son los tacones. Ah, bueno. Que son menos de 20 metros. Con tu permiso. Donde queraste, te sienta. Es un honor tenerme aquí, ¿eh? Sí. Es un auténtico honor. Y para mí, el verte. El verte cada mañana. El saber de quién eres mujer. Al que admiro, la adoro. Ah. Y de dinero, ¿no? A ver, el programa que es de casa, es de todos. Sí. Es un programa muy familiar, no es de sacarle las tripas a nadie. Y eso es de agradecer hoy día. Y el hecho de que hayáis contado conmigo, para que el público general en casa, es de agradecer. A ellos, para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Camilo. Muchas gracias. Bueno. Tenemos, ¿hace cuánto tiempo no había una entrevista? ¿Nos tratamos de tú, entonces? Por supuesto, por supuesto. Si estamos como en casa, dices, pues, claro. ¿Hace cuánto tiempo no dabas una entrevista en televisión? Muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Vamos, me lo recuerdo. ¿Y eso por qué? Porque me gusta hacer las cosas cuando realmente hay un motivo, hay un porqué muy, muy en el concreto, ¿no? Simplemente por salir a decir, tengo moco, me he constipado, me he empujado, me he tenido un cuanete. Para decorar y para hacer cosas de esas nuevas, señores. La vida es muy seria, solo que hay que tomarla con la alegría, como así se toma. Y por eso no voy a este programa y a otro programa, ni a aquel bautizo, ni salgo a ninguna fiesta, ni nada de todo eso. No me gusta. No me gusta hacerlo por hacerlo, no. Cuando hay que hacerlo, aquí estoy. Es verdad, sales poquito, ¿no? La verdad. Si compensa, te digo que sí. Pero si no compensa, mejor en casa. ¿Y entonces el motivo de dar una entrevista es porque realmente te vas a retirar? En principio, de hecho, ya lo he hecho aquí en Madrid el 1 de octubre. Y de ahí salió, nació un disco, Camilo, todo de mí, el cual sí, sí, ese sí, todo de mí. Sí, sí, me gusta compartirlo, no como retirado ni como activo, sino como amigo y con toda España y con todo el mundo. Ese todo de mí que vaya siempre por delante, ¿no? Y me he retirado, sí. Pero eso lo quiere decir que quizá, al menos hay muchos sitios donde no he podido actuar diciéndoles adiós. En América, en muchos sitios, en Bágenes, en Chicago, en Argentina, en otros sitios. O sea, que habrá giras. Que igual si se me pica mucho, me queda la tentación, doy ese salto y me despido de los que haya dicho que no. Pero en definitiva, aquí, en concreto, en España y en muchos otros países que hayan, los cuales me he despedido. Si me he despedido a la izquierda, ese todo de mí que será eterno. ¿Por qué te vas, Camilo? ¿Te tenemos que creer? Porque ya te fuiste una vez y luego volviste. No, 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 no me fui. Estuve un tiempo apartado, pero todo el mundo sabe ya la causa del niño, que yo quería verlo crecer, no de por teléfono. Y eso me volvería a hacer una y mil rejes. Y la segunda vez que estuve así un poco apartado fue la vez que me hicieron el trasplante. Yo he venido a la vida o muerte y todas esas cosas. Pues era por asuntos realmente lógicos, no por frivolidades que yo no he venido a este mundo para esas tonterías ni cosas. No, yo sobre todo respeto, respeto a mi profesión, amo a lo que hago, lo que he hecho y lo que haré. Y sobre todo, aunque respeto es al público. ¿Y este motivo tan importante ahora cuál es, Camilo? Este decirles desde lo más profundo de mi corazón, felices Navidades, felices fiestas. Y que escuchen todo de mí, que eso ayuda a que la Navidad brille muchísimo más y entre más en su corazón y se sienta alegre, vivo. ¿Y tú? Pero todavía no me has dicho el motivo por el que te vas. Me voy, pero me quedo. No se va, Camilo, no se retira. No te retiras. Nada de mentiras. No te retiras, ¿no? Que no te retiras entonces. Sí, 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 me retiro. Me quedo como amigo, como vecino, como parte y solidario del ser humano, de todos los que somos, aquí, allá, no importa dónde. Y yo quiero sentir muy de cerca. No desde arriba en un escenario. Los quiero sentir ahí. Que les pueda dar la mano a todos. Son 40 años de música dedicado a la canción, a la interpretación y a todos los fans que están aquí hoy, Camilo, que han venido a verte y a acompañarte. José Luis González es un compañero nuestro que ha hecho un perfil de tu vida. Vamos a recordarlo porque verás muchas imágenes que has dejado huella aquí en Televisión Española. Vamos a ver qué ha encontrado en el archivo. Camilo Sesto arrancó su carrera como un joven de cuerpo estilizado y voz de múltiples registros. Ganó sus primeras pesetas actuando en bodas y eventos sociales del COI, con más de 300 canciones escritas y cerca de 100 millones de discos vendidos. En el archivo de esta casa encontramos su primera actuación como artista en solitario. Actuaba en el concurso Canción 71, en una época en la que no existían mensajes SMS. También era posible votar por los artistas. Algo de mí fue uno de sus primeros éxitos. Trabajó junto a los grandes y muchos por entonces desconocidos, como una joven llamada Norma Duval. En el año 75 apostó su dinero por ópera rock, Jesucristo Superstar, y la crítica se rinde a sus pies tras cuatro meses de éxito continuado. Junto a Ángela Carrasco, con quien se llegó a relacionar sentimentalmente, realiza giras en España y Argentina. A mediados de los 80 se retira para cuidar de su hijo Camilo. Y en el 91 reaparecen los escenarios. Su música sigue sonando en los locales, pero parece que pierde presencia en los medios hasta que en el año 2002 sorprende con un nuevo éxito de ventas. Mañana por la noche lo veremos en la 1. Y hoy se acerca al plató de la mañana para repasar su trayectoria con Marilón Montero. ¿Crees que a mí lo que España ha sido justa contigo? Hablo sobre todo de la parte más administrativa, ¿no? De la más oficial. ¿Ha sido justa contigo España? Yo no pido nunca ni exijo. O sea, que lo que me hayan dado, agradecido y bienvenido haya sido. Si hubieran querido más, más, más. Pero sé que el hecho y la voluntad de haberme tenido y mantenido, de haberme mimado, que me hayan de sentir privilegiado, está bien. ¿Para qué complicarse la vida? Me habéis querido hasta el punto que vosotros queráis. Los fans, los fans absolutamente. Pero igual una medalla de oro al trabajo, las bellas artes o algún reconocimiento importante. Eres Camilo Sesto, el Fran Sinatra. No me voy a aportar la vida mirando. Mira la medalla que me dieron, mira aquello que me dieron, mira aquello que me dieron. Tengo muchas cosas que hacer. Y eso es lo importante. ¿A qué crees? Y es más importante mantenerlo aquí y aquí. El hecho de decir, me habéis dado un premio, pero eso es nada comparado con lo que me han dado, lo que me han aportado día a día, momento a momento, de manera voluntaria, nadie sin obligarles eso, de querer llamar a cambio de algo, espantoso. Y el público, todos esos premios que dices de tal, igual, de cual, igual, está bien. Reflejan algo, pero no pueden nunca llegar a reflejar lo que el gran, gran, gran público. Bueno, entiendo que si hoy es 23 de diciembre y estás aquí, entiendo que la noche buena la vas a pasar aquí también en España. Sí, por supuesto. ¿Dónde vas a estar y con quién? Yo estaré en casa y estaré con algunos amigos y cantaremos, hablo de la marimorena esa y de la otra y de la rubia y de la que sea, ¿no? ¿Hasta cuándo te quedas en España? En casa, muy casero, muy... Cantadito, muy tranquilo. Te gusta la tranquilidad, ¿no? Sí, a mí no me gusta tener un matasol de las aquí. ¿Vives con viejos amigos cuando vienes a España? Pues sí, son, 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 son demasiado, aparte de... Cada cual tiene su vida organizada también al margen de mí, es lógico. Ya, pero igual verte con Junior, por ejemplo, que si te has vuelto a ver... Con Junior es el que más cerca tengo y igual hay, pero yo siempre estaba en no sé dónde, en casa de su madre, cosas de esas, pero si lo veo, es el que más cerca tengo. Marieta, que te sabe también. Y hay otros artistas por esa zona, pero no importa que sean artistas o no, si son amigos, son amigos. Ya, ¿tienes relación con Junior entonces cordial y frecuente? Yo sí, sí, es cuando lo vemos, muy bien. Es muy cariñoso, alguna vez le llamamos, ¿cómo lo ves a él? Pues cuando lo vuelva a ver te puede dar una... Sí. Pero eres un gran amigo, es una buena persona, de eso estoy absolutamente seguro yo. A Lucía, vos sé, que también está muy vinculada a ti artísticamente, ¿la ves con frecuencia? Yo me paso, me ciego los ojos y me doy un repaso por toda, 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 toda la gente, a la cual no tengo que analizar ni cuestionar. Lo siento, los tengo conmigo. Y escribe una canción que creo que fue la actuación de tu vida, ¿no? Una de ellas, sí, yo escribí la música y ella puso sus palabras muy bien, muy bien, muy bien. Es que Lucía escribió ese poema, era a ti Manuela, y me gustaría... No, era amor a mar. Amor a mar, exacto. Amor, si tu dolor fuera mío... Y luego había una canción de a ti Manuela, que esa sí que quería que explicaras la historia, porque creo, si no me confundo, Camilo, que esa fue la actuación, una actuación muy especial para ti. Pero hemos venido a pasar alegrías, y esa canción me trae recuerdos muy... No te gusta. No demasiado, digamos, brillantes, es un drama, alguien que se fue, alguien que, por favor, llévame contigo, y me tratando, espérame. Porque los niños, además, te calan mucho a ti. ¿Sí? ¿Te gustan los críos? A mí me encantan. Sí, por eso te lo digo. Los de los demás. También. No, tengo uno y estoy muy orgulloso. Por cierto, ¿cómo está? ¿Está contigo? Está en América, no, sí. Cuando está aquí, sí, está allí, también proyectado y relacionado con el mundo de la música. Con lo cual estamos conectados todo el tiempo. ¿Y trabajáis juntos? Bueno, para lo que está preparando, que es un lanzamiento de disco, yo colaboro con tres canciones. No sé cómo irá. Qué bueno. Pero, ¿cantando o como músico? Cantando, cantando. Qué bueno. ¿Cómo le ves, entonces? Tú eres un buen productor y tienes ojo clínico muy bueno. Yo soy el último que debo opinar, porque eso no se opinaría desde fuera. Ay, al padre, al niño, ¿qué va a decir? Sí. No. Está bien, está correcto, está en el camino, no defrauda. No defrauda, ¿no? Bueno, ahí me tienes que decir qué sientes cuando alguien está en una fiesta, que tú sabes que eso ocurre, y suena una de tus canciones. Por ejemplo, y vamos a dejar que suene ahora aquí, Vivir así. Pum, pum. Pues por lo que yo he visto... Esta canción levanta a todo el mundo de donde esté sentado. Lo que yo he visto es... Y todo el mundo se levanta igual, ¿no? Estamos en una época difícil, y las crisis y todo lo demás, y estamos muy susceptibles. Y en un momento determinado todos decimos, es que ya no puedo más. Sí, sí, sí. Me viene muy bien que nos den pie para expresionar, para manifestar. ¿Qué sientes que aportas a la gente? Porque, lo decíamos antes con Jesucristo de Superstar, en aquella época, ahora que has sacado este disco-libro, además, que cuenta toda tu historia... Todo de mí. Exactamente, ahí está toda tu vida. Toda tu vida profesional. Toda mi vida y toda la vida de nadie nos hubo que contar en un libro. Hombre, claro, en el resumido. Pero cuando llegamos a Jesucristo de Superstar, sí que es muy importante lo que aportas con tu música a la juventud. ¿Eres consciente de ello? Sí. ¿Y qué le aportaste? Pues, tanto como lo que me ha aportado a mí, que es una ópera rock. Tanto es vigente el personaje en sí, y esta obra musical que refleja parte, parte de su vida, está muy actual también, es muy vigente. Y la gente está cansada de tonterías y de fraudes y de gente que no es de verdad. Y esa obra aporta mucha verdad. Mucha. No se ha podido hacer una... Fíjate que se han hecho versiones, pero no ha calado ninguna como aquella que hiciste tú. Muchas gracias. No, no, eso está en las críticas dicho, además. Ponemos otra canción, de las de Camilo, que también son de las que levantan a todo el mundo y lo pone de pie. Es que la gente que no haya sentido rozado el amor, en el momento en que él tenga la mínima oportunidad de sentir que algo de eso es, no habrá otra frase en el corazón suyo, de la persona, más deseada que decir. Como, que el amor de mi vida ha sido tú. Bueno, ya ser correspondido ya es mucho. ¿Lo has vivido, ha sido correspondido, Camilo, a ese nivel? Mario Pinto. O sea, sí, no siempre. Nadie es un caramelo que cae bien en cualquier paladar. Pero sí lo he sentido y la importancia de poder decir, el amor de mi vida ha sido tú, es que es algo real. Y decirse a una persona en concreto y sentir que además te amas, o sea, qué frase más bonita hay. Si la vida, sin amor, es que no es nada. Por más que lo predique yo, y quien sea, sin amor nos vamos todos al... ¿Duele tanto el amor realmente cuando estás... Pero ya no el amor a uno a otro tampoco, es el amor a la vida misma. A todo lo que te rodea, a todo lo que haces, a todas las personas con quien convives, con quien no convives, con quien te rozas o cruzas por las calles, amor, a lo que se ha construido con amor. Algunos monumentos impresionantes que los descuidan y los maltratan. A la vida misma, al campo, a la naturaleza. Tú te cuidas mucho, ¿no? Te quieres mucho. No, yo sí me quiero, tengo amor propio, porque si no me quiero yo a mí mismo, ¿a dónde voy? Oye, quererme usted y que... No, 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 no. Yo me quiero. Lo justo y necesario, como para decir, puedo. Y si puedo yo, ¿por qué no puedo los demás? ¿Qué objetivos tienes? Cuando dices, puedo, ¿qué quieres, Camilo? Pues mira todo lo que he hecho. Si en tres minutos de cada canción me he conseguido hacer feliz a alguien, o a alguien, pareja o lo que sea, con una sonrisa ya me basta. Pensar en saber que he sido útil y el quiero seguir siendo. ¿Y objetivos personales, no profesionales? Pues eso está bien a la vida. Te hago muchas cosas que hacer. Y más tranquilito, ¿no? Tanto avión y tanto alboroto y tanto escenario y tanto de aquí para allá, como un titiritero, ¿no? Y lo haré poco a poco. Por ejemplo, pintar, volver a pintar cuadros. Eso, lo tengo ya todo medio preparado, como para... empieza año, empieza vida. ¿Un libro? ¿Te gusta? El tiempo, el tiempo, sí. Apretonarme, apretonarme, no. Pero biográfico. Calma cada cosa. O una novela, te da por hacer una biografía de Camilo. Sí, porque siempre me ha gustado escribir. Mucha de la gente que nos ve sabe que... Desde a los diez años me dieron un diploma matrícula de honor, lengua, literatura y gramática. Mira. Con lo cual, eso de los cambios en las... en el diccionario español, algunos me quedan... Unos y otros no, ¿no? Bueno, hay gente que se está revelando, que no va a ver. No, hay cosas que es que no puedo. En fin. ¿Y qué más te gusta de Joves de Entretenimiento? ¿Pintar, leer, escribir? Nos gusta... imaginaos a Camilo fuera de un escenario. Me gusta sentirme vivo y sentir que la vida bonita me rodea y os rodea a todos. ¿Dónde vas a vivir más? ¿En España o en Madrid? No, no, yo. En España, España, España. ¿Ya te quedas en España? Sí. Antes María Díaz me hacía la palabra... Cualquier rincón de España no lo compensa el resto del mundo entero. ¿Por qué te fuiste y por qué vuelves entonces? Porque te digo yo que antes era ir y venir, ir y venir, ir y venir... Y dices... calma. Pues es una gran noticia que recibimos todos y nos congratulamos de escuchar decirte... Marilo, qué guapa eres, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y cuántas cosas me hace sentir, Camilo, cuando te oigo cantar. Tienes suerte y un amigo que te ve todas las mañanas. ¿Sí? Muchas gracias, Camilo. Hay unas amigas mías que fueron a tu concierto, no me invitaron, no tenía entrada, ellas se fueron solas, pero vinieron contando maravillas. Almudena del Pozo y Carmela Izaguirre. No la soporto, Almudena. Buenos días. Camilo, Carmela. Buenos días. Hoy es un día memorable, histórico para nosotros. Se fueron al concierto, te vieron, vinieron locas. Pero no era la verdad, fue Almudena igual. Nunca. Soy una... No, no, no. Distinto. Te lo cuento rapidísimo, soy una loca de los conciertos y Mariloy y Carmela lo saben, voy a muchísimos. Y yo llegué aquí el lunes diciendo, no he visto un público jamás. No, el público es... Como el tuyo, un espectáculo tan bien hecho. No, 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 un público como el tuyo yo no lo había visto nunca, en ninguno. Y he visto conciertos de grandísimas estrellas. Son de amar eternamente. Lloraban, los maridos abrazaban a las mujeres, había una que tenía loca al personal de seguridad, Camilo, porque es que se acercó al escenario como siete veces y ya no sabían cómo decirla. Señora, que se esté en su sitio sentada. Es que levantas pasiones, eso cómo se lleva. Saber que están todas las mujeres enloquecidas por ti. Y la música más a fieras, también dicen, ¿no? Y la música es la mejor compañera para todo el mundo, de alguien, de que sea en la vida. Sin música no se pone... ¿En una cena íntima tú te pones tus propias canciones o qué música pones? Yo en una. Sí. No, estando yo no se ponen canciones mías. Si no es como si ya me habéis echado. Pues te lo pierdes, ¿eh, Camilo? Mira, esta mañana, siete menos cuarto de la mañana, en la redacción, vivir así es morir, pero no solo... Vivir de amor. Bueno, claro, es que pues así toda la mañana llevamos... Es que estamos en la vida, vivir así es vivir de amor. Bueno, que no pude ir yo a tus conciertos de Madrid porque no había entrada, así como yo, miles y miles de personas. Y que, bueno, este disco-libro nos... a mí, para mí es un poco bálsamo. Y el concierto de Televisión Española que vamos a tener mañana en Nochebuena. El libro está muy, muy interesante y sobre todo, gráficamente, tengo las fotos que yo no sé cómo han hecho, cómo han sacado. Pero hablas de tu madre, por ejemplo, de... ¿tú crees que ahora, a la edad ya que tenemos, tú y yo, como decía Fernando Onega, que qué tal lo llevas, ¿Has correspondido a lo que esperaban tus padres de ti, a Eliseo y a Joaquina? Yo creo que sí. Claro, a ellos llevo siempre. ¿Son los de ellos? De casados, sí. Porque lo que no conseguía en vida, pues ahora lo sigo intentando. Bueno, pues está bien. Camilo, muchísimas gracias por haber venido a la mañana de la 1, por dejarnos compartir contigo estos momentos. Nos encanta que empezaras en Prado del Rey y estés hoy otra vez en Prado del Rey. Así es, compartiendo todo de mí. Yo no pierdo la esperanza de verte en directo, lo siento. Sé que con respeto te lo digo, pero no pierdo la esperanza. No se retira, ha dicho que no. No voy a volver a verla en directo. Bueno, tenemos un libro de una... Pero, por favor, lo que te íbamos a pedir, Camilo, es que nos hicieras un dibujito. Como te ganaste la vida haciendo dibujitos para empezar tu carrera... Sí, pero aquí sí, muchos. Y ahora vas a volver a pintar otra vez, pues nos podías dejar un dibujito tuyo y ya está. Y una dedicatoria y ya está. Pues aquí tenemos ni más ni menos que a Camilo Sexto, con lo cual, vamos, es un momento histórico, por lo menos para mí que lo sepáis, porque yo soy una fanática de Camilo Sexto.